Bien, iniciamos con la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, que se reunió esta mañana con el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández. A la salida de ese encuentro, los representantes de la COPAL anunciaron que solicitarán a través de un comunicado a la Junta Central Electoral cotejar manualmente el 50% de los votos automatizados en el nivel presidencial. Vamos a hacer contacto en directo con Yarilis Calcaño para que nos amplíe. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, tras este encuentro con el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, los miembros de la COPAL informaron que insistirán con el pedido a la Junta Central Electoral para que pueda elevar de un 20% a un 50% el cotejo manual de los votos, tomando en cuenta que el sistema de votación que se utilizará es nuevo. Afirman que aunque los precandidatos visitados han externado su confianza en el órgano electoral, es importante que la Junta pueda ponderar este pedido. No hay sistema electoral perfecto. Todas, justamente todas tienen sus dudas, depende del punto de vista que uno lo haga. Este sistema electoral es un sistema nuevo, lo vamos a implementar también en Paraguay. Que todos manifiestan una confianza en los miembros magistrados de la Junta Central Electoral y que creemos que es muy responsable de la Junta de poder dar lugar a este cotejo manual que nosotros venimos insistiendo, vinculado al 20% de manera aleatoria, tratar de subir a un 50% que todos los candidatos plantean que podría ser algo importante, teniendo en cuenta la primera aplicación de este sistema. Los jefes de misión informaron que ya tienen distribuidos los equipos para el trabajo de observación que realizarán el día de mañana, cuando se llevarán a cabo en el país las primarias simultáneas con el novedoso sistema del voto automatizado. Somos observadores de COPAL y en ese sentido un poco la misión de los observadores, cómo lo vamos a hacer mañana, cómo nos vamos a distribuir los lugares, las ciudades, los pueblos, cómo están organizándose las elecciones en las mesas electorales, alrededor de eso giró la conversación de esta mañana. Hoy vamos a emitir el comunicado, como siempre hacemos, un comunicado preelectoral el día antes de la jornada, teniendo en cuenta obviamente cuando terminemos de ver a todos los candidatos porque queremos ver un poco qué es lo que opinan todos los candidatos y seguramente en el día de la tarde vamos a entregar nuestro documento, como siempre hacemos en todos los procesos electorales el día antes de la elección. En las próximas horas esta misión se reunirá con el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y esperan respuesta para poder hacerlo también con el precandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Esto da la información desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Así retorno contigo.